Música 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 Dame otra, necesitamos celebrar Música Yo no creo que estoy aprovechando, no me estoy empezando ¿Y tú quién eres? Santiago Me dicen Santi Y tiro foto Me estás cerrando a tu hermanita ahora Esa risa me gusta, quédate ahí, manténla ¿Cuántas veces te tengo yo que decir que yo no tengo ninguna hermana? Venga, me atrante ¿Por qué tú no te vas para el sur conmigo? Yo sé que tú eres una excelente compañera de diario El sur es un poquito diferente a lo que tú tienes Pero te va a encantar Recoge tu cosa y vámonos para las romanas con tu mamá ¿A las romanas? No, no, no vamos para las romanas Y va a estar todo el mundo Vámonos para el sur, Anglicia ¿Qué tú crees que va a decir la gente de nosotros? La gente va a hablar como sea, yo me voy contigo o sin ti Llega el secretario a tres vícolas de suicidio en la madrugada de este viernes 13 ¿Dónde? ¿Dónde? Al sur Yo no sé lo que tú vas a hacer nosotros, Gevito Pero tenemos que seleccionar eso ya Tienes que volver donde te has criado, donde tú realmente has vivido Irse, dejar todo, no es una solución Tienes que volverán a ver No te vas a quedar todo Te van a ver El saludo El saludo Tienes que volverán a ver El saludo